Muy buenas cazalobros, cazatrofeos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro jueguecito de Affilgame, que muchísimas gracias primero y antes que nada por facilitarme un código y es catpipes. Es un juego de puzzle, yo os voy a dejar aquí todas las soluciones, os voy a dejar aquí cómo pasaroslo, no tiene apenas trofeos misceláneos, veréis al principio que creo que son resetear 15 o 20 veces la misión, pero probablemente llegaréis a hacerlo, si no, ya os digo, fijaros bien en el vídeo que no vais a tener ningún tipo de problema, ya os digo, un juego de puzzle, os dejo las soluciones, aproximadamente 30 minutos, se consigue en play 4 y en play 5 con una única compra y lo tenéis en las dos versiones, así que si os gusta darle a like, compartir y suscribiros, que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal y ahora os dejo con el wardrobe. ¡Gracias! 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 Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz